...cerca, ¿no? Físicamente, ¿no? No sé si en el mensaje y demás. ¿Cómo lo ves esta idea de las 30 ciudades del presidente? Las campañas se ven con el final. Si a Macri le va bien en la elección del 27 o en un balotaje, vamos a decir, qué genialidad. Claro. Si le va mal, vamos a decir, pero ¿cómo se le pudo ocurrir diciendo lo que dice Le Bebe? Yo no me meto en las campañas, no las uso, porque yo no soy experto en campañas, no tengo la capacidad de evaluarlas, más a bien huyo de ellas cuando aparece la cambio. A mí me gusta ver a los periodistas, me gusta ver... Pero no las campañas, las campañas son fabricaciones ajenas. Ahora, yo no la voy a descalificar, esa campaña, como no voy a descalificar la campaña de Alberto Fernández, ni la campaña de La Baña, ni un otro, porque creo que tienen el derecho a defenderse. Son... Yo no tengo autoridad para sancionar si es eficaz o no. Ahora, yo hago observaciones sobre el curso estratégico. Por ejemplo, yo cuestiono la estrategia del gobierno de montar un discurso diciendo que se va a dar vuelta la elección, porque no hubo elección. Entonces están admitiendo que el 11 de agosto fue una elección y no lo fue, fueron internas partidarias el mismo día. O sea, eso que se va a dar vuelta, que... Macri tiene que cuidarse de que no se le dé vuelta el voto propio, que fue muy bueno, fueron 32% de los votos con 1.3 millones de votos más que en 2015. ¿Por qué decir que fue muy bueno? Porque retuvo el apoyo que tiene Cambiemos en 2015 y aumentó 1.300.000 votos. Es decir, Cambiemos tuvo el apoyo de su votante, no perdió su votante, lo aumentó. Pero quedó a 16 puntos. Bueno, pero ¿desde qué? Si no hubo confrontación. Es comparar una vida alcohólica con una vida no alcohólica. El peronismo... ¿No vos te crees ese discurso de que no hubo elecciones? Es que no la hubo, porque como no hay un discurso en la realidad... Y la gente cuando fue a votar estaba eligiendo, no estaba eligiendo la interna. No, la gente... No había interna. El peronismo... ¿Vos no votabas entre Macri y el radicalismo? O entre Macri y Lustó. ¿Vos votabas? O entre Alberto y Cristina. ¿Vos votabas a Alberto o a Macri? No, 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 vos votabas... O a la baña. Vos votabas por la validación de los candidatos de tu partido. Que es lo que hace la Pazón. Valida los candidatos de los partidos. Es decir, consagra, habilita, le da curso y juego a los candidatos de tu parte. Pero esa es la teoría. No, la realidad. Cuando vos fuiste a votar elegiste o a Macri o a Alberto o a la baña o a Nicolás del Caño. ¿Vos crees que hay algún peronista que haya votado por Macri? El peronista votó peronista. El peronista vota dentro de la grilla del peronismo qué candidato quiere validar y cuál quiere invalidar. El que pierde quiere invalidar y se va a la casa. Porque la Pazón lo manda a la casa, al que perdió. El 32% de los votos que fueron a votar a los candidatos de Cambimo, votó por Cambimo. A nadie se le ocurrió ver a ver cuál era mejor. Ignacio, hay gente que por ejemplo piensa que no votaron los argentinos en las embajadas y que entonces ahora en octubre van a ir y entonces eso le va a sumar 300.000 votos. El gobierno dice que como ocurrió en el 2015, se van a sumar una cantidad de votantes que no fueron a las PASO. 74%, 75% fue el promedio, 81-82% fue la primera vuelta en el 2015 y que de ese número buena parte los puede llegar a beneficiar a ellos. Es una hipótesis, ellos confían en eso. Ocho puntos suman ahí, ocho, siete puntos. Y no sé cuánto podrán. El objetivo del gobierno es que haya un balotaje. ¿Cómo se induce un balotaje? Están subiendo el número de votantes porque especulan que ese aumento del número de votantes los va a beneficiar para que baje del 45 Alberto Fernández en la primera vuelta y que haya un balotaje. Eso es lo que el gobierno quiere. Ahora, que la base es que el 11 de agosto no hubo elección. No me hagas decir lo que no es. No hubo elección. La elección es deficiente. ¿La elección qué es? Confrontación de fuerzas políticas contraria. Elijo A, B, C, D. Llevo este, este no, y elijo entre las chances que me da. Hubo interna en diputadas nacionales, en PASO, en el peronismo, en muchísimos distritos, especialmente tres distritos grandes, Saltafé, Córdoba y Mendoza. Por ahí se nos da esta, hubo menos. Pero hubo. Y esa gente quedó fuera. Estás yendo en contra de todo lo que dijeron los mercados. Vos fijate lo que pasó al día siguiente de las PASO. Dieron por perdido a Macri, dijeron ya está. El país no gobierna más Macri, gobierna el kirchnerismo. Pero ¿cómo le voy a hacer caso a los mercados? Que me han empobrecido, me han saqueado, me han metido la mano en el bolsillo. Yo creo que los mercados se equivoquen para mí. Silvo la copa, no le doy ninguna. Además no estoy diciendo nada raro. Estoy diciendo lo que es. No puede ser tan costoso decir la realidad. Es decir, yo soy un crítico del gobierno cuando el gobierno dice que le votaron contra su economía. No digo que le votaron a favor, si ellos mismos dicen que la economía no funciona. Pero el 32% que lo votó, votó a pesar de la economía. Y yo creo que hay una lógica institucional de la Argentina, que es la que se va a presentar el 17 de octubre. Y ahí vamos a ver cómo juegan los partidos estos. Cómo juega, por ejemplo, cómo defiende el peronismo a la unidad. El buen número que tuvo, que yo creo que el gran ingenio de la estrategia del peronismo es la unidad. Terminar con la década de las derrotas en cadena para poder ser competitivos. Porque hasta que no se unieron, el peronismo pensaba que perdía con Macri. Por eso nadie quería ser candidato ni Schiaretti. Hay que ver cómo la conservan. El otro día ha ido Fernández a Mendoza, pero estuvieron ausentes. Es Schiaretti, Perotti e Infra. Schiaretti y Perotti son los gobernantes de los distritos más grandes que tiene el peronismo en la Argentina. Y no estuvieron. Y Infra es el presidente del Congreso del Partido. Y tampoco estuvo. Eso es una advertencia de que tienen que cuidar la unidad. A ver cómo funciona esta liga de gobernadores que ha sindicado la elección nacional en Fernández, Alberto, y cómo esto se va a andar hacia adelante. Ni imagino, hay gente que dice, ¿cómo Iván va a gobernar? ¿Qué sé yo? Tienen que ganar primero. Pero ya hoy se está presentando el peronismo con esa característica que ha tenido en los últimos años desde que Menem dejó la conducción, que es la división del peronismo. La división del peronismo. Ya en el 2003 el peronismo fue con tres fórmulas. Bueno, basta ver el Senado, ¿no? Que está también dividido. El Senado persiste en la división del Senado. Esto es otro indicativo. ¿Por qué el bloque de Cacerio, que es un hombre hoy de Alberto Fernández, que reemplaza a Pichetto, que se fue con la fórmula con Macri, ¿por qué no se ha unificado con el bloque de Marcelo Fuentes, que es el cristinismo ortodoxo, digamos? Bueno, porque están esperando a ver el resultado. Eso significa que el juego está abierto para todos. Yo no estoy diciendo nada, que no estoy inventando ninguna ficción. Yo creo que es muy difícil que el peronismo unido, el gobierno le pueda enfrentar desde una minoría, como cambiamos, ha sido siempre un partido de minoría, que gobernó porque el peronismo estaba dividido. Y porque tenía un jefe, un programa y un dominio territorial. De esos tres elementos que controlaba Cambiemos hasta este año, tiene el programa avaliado y tiene perforada la adhesión en los grandes distritos. Han perdido Paraná, han perdido Santa Fe, han perdido Córdoba, han perdido Santa Rosa la Pampa y han perdido Neuquén. Cinco ciudades importantes. Han retenido Mendoza ya. Sí, claro. Recuperan ahí un poco. Pero es cierto que el poder de Cambiemos, que era el dominio en los grandes distritos, ha quedado herido este año. Y el peronismo que se ha unido fue más fruto de Cambiemos, que polarizó con Cristina, o en realidad fue una decisión del propio peronismo de saber que si no se unían, volvían a perder la elección, ¿no? Si otra vez... El peronismo no es un señor, por lo tanto no puede ser objeto de análisis de un diván, como si fuera una persona. Es una organización en donde lo que domina es el poder territorial de los gobernadores. Los gobernadores advirtieron desde el año 2016, y lo hemos escuchado muchas veces, que este turno no era un turno para ellos. Decían, hay que esperar un turno más, Macri va a reelecer. Esto duró hasta comienzos de este año, que hasta empezaron con la lista corta, y de hecho la negativa, ¿cuál era el gran enigma del año? La negativa de los gobernadores del peronismo a ser candidatos. Empezando por Schiaretti, que es el hombre, el peronista más poderoso de la Argentina, porque gobierna Córdoba, segundo distrito en cantidad de votos. ¿Por qué? Hay una interpretación, yo adhiero a la interpretación de que el peronismo de las provincias hizo una relación muy próspera con el gobierno de Macri, logró el superar el fiscal de las provincias, se acordó los presupuestos, especialmente del 18 para el 19, acordó el consenso fiscal. Eso permitió gestiones exitosas de los gobernadores, les ha permitido reelegir tranquilamente sus gobernaciones. Arriesgarse al juego nacional, ¿para qué lo iban a hacer? Empezaron con la lista corta, yo candidato no soy, no es candidato Uñac, no es candidato Bordel, no es candidato Schiaretti, no es candidato ninguno de ellos. Yo creo que ellos fueron a un esquema de convivencia con un candidato que no se perpetuase con poder propio, por eso aparece Fernández, como podría haber sido cualquier otro candidato sin poder propio. El poder propio era Cristina, pero Cristina tenía además algo que ella misma reconoce cuando cuenta por qué se bajó o por qué se quedó como vice, porque ella representa un sector que divide también al peronismo. O sea, todos estos elementos hay que tener en cuenta para analizar. Y para mí, repito, lo de Mendoza señala esta idea, o es una advertencia para entender que no podemos sacar, de hecho, a las electorales individuales, una ley general de lo que va a ocurrir. Porque hay una ansiedad por la profecía, que yo creo que perturba y impide hacer un análisis claro, y que impide ver otras cosas muy importantes que han ocurrido. Por ejemplo, la reconciliación de Cornejo con Macri en el discurso de anoche. Ese discurso donde dice que lo espera el sábado para hacer campaña, que quiere que gane Macri las elecciones, claro, están en la misma lista, van juntos, diputado nacional y presidente, no puede jugar a la pelea. Y criticó duro a Alberto Fernández. Ella critica fuerte al cristianismo, diciendo que mintió, es muy fuerte decir que... Vamos a escucharlo, no a Cornejo, sino al gobernador electo, a Suárez, que habló justamente sobre esto. Bueno, ganamos porque en Mendoza Alfredo Cornejo ha hecho un gran gobierno. Nosotros comenzamos a gobernar esta provincia en el 2015, que realmente estaba muy mal la provincia. No se pagaban los sueldos, los proveedores del Estado no cobraban, los servicios que prestaban eran muy malos. Y llevamos adelante un proceso de ordenamiento del Estado, que hoy la agenda es otra en la provincia de Mendoza. Y nosotros planteamos la continuidad de ese gobierno. Y además de las intendencias que gobernamos, en el caso de Capital, de la cual soy intendente actualmente, departamentos como Guaymallén, Las Heras y otros más, que la gente reconoce el mejoramiento de los servicios. Y bueno, fue un triunfo realmente contundente. Los mendocinos optaron por seguir la senda de esto que llamamos nosotros un buen gobierno. Nosotros desdoblamos las elecciones, hemos planteado la continuidad de un gobierno provincial, pero la oposición, en este caso el justicialismo, que se llama Frente Elegí en Mendoza, plantearon una campaña nacional, porque vinieron gobernadores de todo el país a hacer campaña aquí en Mendoza. Muchos dirigentes vinieron. Y bueno, el análisis político pasa por eso. Ellos que nacionalizaron la elección, nosotros que la provincializamos, vamos a ver cómo se comporta el electorado para octubre. Pero lo que sí han dicho los mendocinos es que no están a favor de las promesas fáciles, del populismo. Acá se prometía que no se iba a pagar el pasaje colectivo, que se iban a bajar los impuestos, que los remedios van a ser gratis. Y realmente esas propuestas que no son serias, no prendieron en la gente. Y la gente apostó por esto que nosotros llamamos un Estado normal, un buen gobierno, una buena prestación de servicios de lo que le compete a un gobernador. Bueno, ahí lo decía muy claro Suárez, se van a estar cortando las venas en la provincia de Buenos Aires, porque dice con claridad, nosotros los radicales desdoblamos, todos los radicales desdoblaron, no fueron como pidió Macri en octubre, todas las provincias como hicieron los propuros, Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que es la división de la capital, que siempre fue en fechas separadas y se unificó con la nacional, es una estrategia para aprovechar en el número de la presidencial la importancia del distrito capital, donde la candidatura de Larreta unida al radicalismo delustó y hubiera sido quizá más fuerte que fuera Carrió, hubiera sacado más votos, tendría más chances de mejorar, era importante para Macri pegarle la elección de la capital. La de la provincia siempre fue pegada a la nacional, o sea, dividir la elección hubiera sido, yo soy de los que creen que hubiera sido una capitulación política de Macri, que es el conductor de la alianza y que él se fuera a la casa y dejara a otra persona, yo creo que el peronismo ganaba en primera vuelta. O sea, hubiera sido una... ¿Vos crees que hubiese sido peor? Sí, sí. ¿La provincia votaba antes, por ejemplo? Yo creo que sí. ¿En junio? Sí, además, primero que era muy difícil que eso ocurriera, porque Massa no quería y Massa era el socio de la mercuría viral, lo han sido los tres cañas o cuatro de gobierno. Y los votos para que eso ocurriera no estaban en la legislatura, eso necesitaba una ley como una ley especial. Ahora dicen que necesitaba un decreto, no, necesitabas normas para asegurar, por ejemplo, los tribunales para la atención de las cuestiones electorales propias de la provincia que no estaban integradas. Era muy difícil que eso ocurriera. Pero aparte de la dificultad técnica de hacerlo, había una razón política. Que más que dijera yo no voy a ser candidato al presidente, hubiera sido, casi te diría, una renuncia por el alzado del gobierno. Hubiera producido una corrida política que hubiera precipitado un triunfo en primera vuelta del peronismo. Hubiera sido tirar la toalla. Nunca, a mí, te confieso que yo nunca vi ninguna medida en serio del gobierno que fuera hacia ese lado. Lo que ocurre es que en la provincia de Buenos Aires es muy difícil ganar el peronismo. Vos tenés el peronismo uno de los más fuertes de la Argentina y lo tenés indicado en dos polos muy importantes de poder. Cristina de Kirchner, que sacó 37 puntos en el 2007, y lo que significa la conducción del peronismo ortodoxo de la provincia, que es Magario Espinosa. Los intendentes. Los intendentes y especialmente la matanza y lo que es el conurbano. Es muy difícil para una fuerza ganar ese peronismo. Y si no tenés balotar. Si tuvieras balotar, eso es otra historia. Ya le costó a María Eugenia Vila ganar la del 2015. Yo creo que ganó por Macri. Ganó porque Aníbal no era el mejor candidato, es cierto, pero Aníbal tampoco hizo una mala elección. Si uno mira los números, fue muy parejo. Fue bastante decorosa. Creo que ganó Macri. Perdón. Macri ganó un balotar por dos puntos. Tampoco. Es decir, hay una tendencia en la observación, en el análisis, a pedirle a Cambiemos, que es un partido de minoría, proezas de mayoría. Es un partido de minoría. Saca lo que puede. Trata de negociar, como lo hizo muy bien en el Congreso y de gobernar asociado a Schiaretti, a los gobernadores y a Pichetto durante tres años. Bueno, pasa que la gente tal vez tuvo otras expectativas que ellos generaron, de resultados que finalmente no obtuvieron. Pero creo que el voto, el peronismo lo siguió teniendo y lo sigue teniendo Cambiemos. Yo creo que hay una gran fidelidad del voto. Es difícil que el voto cambie. Es difícil que el voto cambie. Ahora, te quiero hacer una última pregunta. Porque hubo un evento interesante de Finanzas Hoy que organizó Clarín y donde estuvo Matías Culfas, además del ministro Lacunza. Como ustedes saben, Matías Culfas suena fuerte para ser el ministro de Alberto Fernández. Y si no es ministro, va a estar ahí en el equipo de trabajo económico de Alberto Fernández. Y ahí hablaron algo que se habla siempre en la Argentina y que me gustaría tener tu mirada de qué lees vos. Porque siempre se habla de los acuerdos que necesita la Argentina, el país de salarios y precios. Y en esto coincidieron, por supuesto, Lacunza y Culfas, y que si vos le preguntás a cualquiera, todo el mundo... Pero cuando llega el momento de gobernar, parece que no es tan fácil llegar a ese pacto, a ese consenso social, a ese acuerdo de salarios y precios entre empresarios, gremios y gobierno. El acuerdo es la base de la política. La política existe para disolver la intransigencia y la pelea irreconciliar entre las partes. No se puede gobernar sin acuerdo. Macri ha gobernado con acuerdo. Ha gobernado con el acuerdo con los federales del Congreso, en el Senado y en el Diputado, en el acuerdo con los peronistas gobernadores, con Schiaretti, que negoció el consenso fiscal y el presupuesto de 2019. Es un festival de acuerdos en la Argentina. Los acuerdos se terminan cuando el resultado puede conspirar contra quien gobierna. Entonces, el gobierno fue a un acuerdo con el peronismo de 2015. En la provincia de Buenos Aires gobernaron con masa, le dieron la legislatura el primer año. Al peronismo, en el Congreso, repartieron poder y le dieron plata a todos los gobernadores y las deudas que tenían de ese año. Le pagaron los fallos de la Corte. Todo eso fue acuerdo. Ahora, ¿en qué momento se interrumpe? Cuando el gobierno advierte que si se pasa de acuerdismo, empieza a reforzar a un peronismo que lo puede dejar fuera de juego. Y yo creo que eso ocurrió primero con la negativa de Macri en 2016 a afirmar lo que se llamó en su momento el acuerdo del Bicentenario que proponían Pichetto y Sanz al gobierno nacional. Macri y el gobierno decían, no, nosotros somos, cambiemos, somos otra cosa, no vamos a... el límite es el acuerdo en el Congreso. Si firmaban un acuerdo político, probablemente lo que luego fue la mesa de los peronistas alternativos, la mesa de Schiaretti, Massa Urtubey, Pichetto y Lavaña, pueden haber construido una tercera fuerza que puede dejar afuera del balotaje a cambiemos o al cristianismo. El pánico que generó esa foto de sus cinco personas y especialmente el triunfo con primera semana de mayo de Schiaretti y la reelección de la provincia de Córdoba donde reelige la gobernación y pronuncia un discurso en favor del no default, pago de la deuda, elogio al ejército argentino y diciendo que el peronismo va a ser republicano o no va a ser nada. Esa construcción aterró al Instituto Patria y lo aterró al gobierno. El gobierno empezó a decir que Urtubey podía ser el vice de Macri con lo cual empezó a desmerinar y a los seis días del triunfo de Schiaretti el sábado siguiente y se anunció que Alberto Fernández no le dio tiempo a la victoria de Córdoba que fue muy importante. Porque fue aterradora. Ellos temieron los dos quedar fuera de entrar en un juego tan abierto, tan timbeado que podía uno quedar afuera porque en el balonario entran dos. Y yo creo que ahí se jugó la carta de la polarización. Que no ha sido mala porque tanto el peronismo como el gobierno han mantenido el respaldo que tuvieron en 2015. El juego empieza de nuevo. El gobierno desgastado por cuatro años de gestión y el peronismo desgastado por los cuatro años de desprestigio judicial de los exfuncionarios procesados las bolsas los cuadernos es decir que también es un desgaste. Absolutamente. Creo que esas son las condiciones de las que estamos en la mesa. Ignacio ha sido siempre un placer escucharte y esta noche maravilloso. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias.